creed en sus profetas jueves 28 de julio 2022 josué 9 israel hace alianza con gabaón aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del jordan tanto en la región montañosa como en la cefela y en toda la costa del mar grande hasta líbano eteos amorreos cananeos fereceos ebeos y jebuceos se agruparon para combatir de común acuerdo contra josué e israel pero cuando los habitantes de gabaón oyeron lo que josué había hecho jericó y ahi usaron de astucia fueron y se proveyeron tomando sobre sus asnos costales viejos odres de vino viejos rotos y remendados sandalias viejas y remendadas en sus pies y ropa vieja sobre sí y todo el pan de que se había provisto para el camino estaba seco y mohoso así fueron a josué al campamento en jilgal y le dijeron a él y a los hombres de israel nosotros venimos de una tierra lejana hagan pues alianza con nosotros los hombres de israel respondieron a los ebeos quizás ustedes habitan en medio de nosotros cómo pues podremos hacer alianza con ustedes ellos respondieron a josué nosotros somos tus siervos y josué les preguntó quiénes son ustedes y de dónde vienen ellos le respondieron tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas a causa del renombre del señor tu dios porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jordán a cejón rey de esbón y a oj rey de bazán que estaba en astarot por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo tomen en sus manos provisión para el camino vayan al encuentro de ellos y díganles nosotros somos sus siervos por tanto hagan alianza con nosotros este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes he aquí que ahora ya está seco y mohoso también estos odres estaban nuevos cuando los llenamos he aquí que ahora ya están rotos y esta ropa nuestra y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo los hombres de israel tomaron de sus provisiones pero no consultaron al señor entonces josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida los jefes de la congregación también se lo juraron y sucedió que tres días después de haber hecho alianza con ellos se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos entonces los hijos de israel partieron y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos sus ciudades eran gabaón kafira beherot y kiriat jerim pero los hijos de israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el señor dios de israel por eso toda la congregación murmuraba contra los jefes y todos los jefes respondieron a toda la congregación nosotros les hemos jurado por el señor dios de israel por eso ahora no los podemos tocar esto es lo que haremos con ellos los dejaremos que vivan para que no vengan sobre nosotros la ira a causa del juramento que les hemos hecho además los jefes les dijeron déjenos vivir así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación como les habían dicho los jefes entonces llamándolos josué les habló diciendo porque nos han engañado diciendo habitamos muy lejos de ustedes siendo así que habitan en medio de nosotros ahora pues ustedes son malditos y no faltarán de ustedes ciervos ni cortadores de leña ni portadores de agua para la casa de mi dios ellos respondieron a josué y dijeron porque tus siervos fueron bien informados de que el señor tu dios había mandado a moisés su siervo que les había de dar toda la tierra y que habían de destruir delante de ustedes a todos los habitantes del país por eso temimos mucho por nuestra vida a causa de ustedes e hicimos esto ahora pues y aquí estamos en tu mano haz con nosotros lo que te parezca bueno y recto así hizo con ellos josué los libró de la mano de los hijos de israel y no los mataron pero aquel día los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación y para el altar del señor en el lugar que el señor eligiera como lo son hasta el día de hoy servicio cristiano capítulo 27 la recompensa del servicio si el registro muestra que ésta ha sido su vida que sus caracteres han puesto en evidencia ternura abnegación y benevolencia ellos recibirán la bendita seguridad y bendición de cristo bien hecho venid benditos de mi padre tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo medio ambiente celestial la iglesia es ahora militante actualmente nos confronta un mundo en las tinieblas entregado casi todo entero a la idolatría pero el día viene en que la batalla habrá concluido y en que la victoria habrá sido ganada la voluntad de dios ha de ser hecha en la tierra como en el cielo las naciones de los salvados no conocerán más ley que en el cielo todos constituirán una familia dichosa unida vestida con las prendas de alabanza y de acción de gracias con el vestido de la justicia de cristo toda la naturaleza en su incomparable belleza ofrecerá a dios tributo de alabanza y de adoración el mundo quedará bañado en luz celestial la luz de la luna será como la del sol y la luz del sol será siete veces más fuerte que ahora los años transcurrirán en medio de la alegría y por encima de todo las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de dios clamarán de gozo mientras que dios y cristo declararán unidos que ya no habrá más pecado ya no habrá más muerte gozo es la recompensa de los que trabajan para cristo entrar en su gozo ese gozo al cual cristo mismo aguarda con anhelante deseo se presenta en su pedido al padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo en nuestra vida terrenal aunque restringida por el pecado el mayor gozo y la más elevada educación se encuentran en el servicio y en el estado futuro libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio testificando y al testificar conociendo nuevamente la riqueza de la gloria de este misterio el cual es cristo en vosotros la esperanza de gloria comparten los sufrimientos de cristo y compartirán también la gloria que será revelada estuvieron unidos con él en su obra apuraron con él la copa del dolor y participan también de su regocijo frutos de la siembra de la semilla todo impulso del espíritu santo que induce a los hombres a la bondad y a dios es registrado en los libros del cielo y en el día de dios cada uno que se haya entregado a sí mismo como instrumento para la obra del espíritu santo le será permitido contemplar lo que su vida ha producido cuando los redimidos se hallen en la presencia de dios responderán a sus nombres almas preciosas llevadas allí por los esfuerzos pacientes y fieles hechos en su favor por las súplicas y la ferviente persuasión de buscar su refugio en el fuerte de este modo los que en este mundo han sido colaboradores con dios recibirán su recompensa qué regocijo reinarán mientras estos redimidos se encuentren y saludan a los que llevaron cargas en su favor y cómo vibrarán de satisfacción los corazones de los que no vieron para agradarse a sí mismos sino para beneficiar a los desdichados que tienen tan pocas bendiciones para ellos se realizará la promesa serás bienaventurado porque no te pueden retribuir más te será recompensado en la resurrección de los justos